Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor, presentamos Centro Noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos a Centro Noticias, en edición de día viernes por las pantallas de TV Centro. Estos son los titulares. Cerca de 300 vecinos de Camarico demandaron a empresa Ecomaule, exigen indemnización de perjuicio. Comienza el torneo de primera vez, Rangers y Curicó se enfrentan este sábado. Conciertos, música, fiestas y deportes, todos los panoramas para este fin de semana. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos y revisar juntos los hechos más importantes de Talca y toda la región del Maule. Una demanda por indemnización de perjuicio presentaron unos 300 vecinos de Camarico en contra de la empresa Ecomaule. La acción pretende que cada vecino reciba 17 millones de pesos. Hasta la Corte de Apelaciones de Talca llegaron para presentar una demanda indemnizatoria contra el relleno sanitario Ecomaule por la contaminación y pérdida de la calidad de vida que, dicen los vecinos, causó en la comunidad de Camarico. La acción judicial presentada por 300 personas pretende la indemnización de perjuicio. Se trata de una instancia más en la que estas personas quieren levantar la voz por su lucha medioambiental. Lo que nosotros estamos pidiendo es una indemnización de 17 millones de pesos por persona, 15 millones por daño moral, un millón de pesos por lucro cesante y un millón de pesos por daño emergente. Nosotros pedimos el cierre. El objetivo de iniciar todas estas protestas primero y luego lograr esta demanda que es histórica realmente para nosotros, nosotros pedimos el cierre de Ecomaule. Ecomaule no puede seguir trabajando porque la gente va a terminar muerta. Esto en unos años más va a ser una comuna o el sector va a ser un sector muerto. Ellos saben de que las piscinas están contaminando las napas subterráneas. Y la Fiscalía formalizará al alcalde de Talca por negociación incompatible y cohecho. La audiencia judicial se realizará el 25 de agosto próximo. A petición del Fiscal Jefe de Talca, Héctor de la Fuente, el juzgado de garantía de esta ciudad, decidió notificar la citación al alcalde, Juan Castro, para esta audiencia de formalización de investigación por los delitos de negociación incompatible y cohecho en el denominado caso CTS. Se trata de una investigación referida a la venta y arriendo de terrenos a las empresas de transportes CTS y Urbana Limitada, ambas a cargo de la limpieza de calles y mantención de las verdes de Talca, cuyo mandante es la municipalidad. Las pesquisas partieron por un informe de la Contraloría Regional que detectó irregularidades, pero luego se sumaron una querella del abogado Fernando Leal, actual candidato independiente alcalde por Talca, y una segunda querella del Consejo de Defensa del Estado. Entre las numerosas diligencias a cargos de la PDI, se cuentan una incautación de documentación contable en la misma municipalidad. Y un plan de diagnóstico para ver el estado de salud de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en diferentes hogares, es lo que pretende el Sename junto a la Dirección de Salud del Maule. La futura atención no contempla infractores. Dele. Reunido en uno de los salones del Servicio de Salud del Maule, los directores y representantes de los centros de salud familiar y que tienen asignado por lugar geográfico, alguna residencia del Servicio Nacional de Menores deberán incluir dentro de sus prestaciones un equipo de profesionales para que atiendan y den cuenta del real estado de salud de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos. Asegurándole a 718 de nuestros niños que hoy día tenemos insertos en residencia a nivel regional, restituyéndole su derecho a la salud. Eso es elemental. Hoy día nosotros no estamos coordinándonos ni haciéndonos un favor entre servicios, sino más bien estamos haciendo lo que siempre debimos haber hecho, que es trabajando en coordinación por asegurar y restituir los derechos de nuestros niños que son la población más vulnerable de nuestra región. En la región son más de 700 los menores y adolescentes que hoy viven en casas de acogidas y que necesitan atención de urgencia, física y mentalmente, pero por diferentes razones el aporte no era sustancial. Nosotros tenemos un diseño que atiende a la familia y estos niños no tienen familia. Y entonces por eso ahí se nos han generado algunas dificultades que hemos visto cómo resolverla. Hemos visto que no lo hacemos tan mal, pero ciertamente tenemos un buen espacio para hacerlo mejor. Atención psiquiátrica, psicológica y física, parte esencial del desarrollo de esos niños, niñas y adolescentes. Hoy se revisaron datos, darán cuenta de un catastro, si están registrados en los centros de salud o no. El siguiente paso debiese ser la atención inmediata. En la región existen más de mil niños en el Sename, 300 de ellos infractores de ley. Importante este plan de diagnóstico que está realizando el Sename. Son las informaciones de este día viernes acá en la región del Mahole. Vamos a continuar revisándolas a la vuelta de comerciales acá en Centro Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos revisando los hechos más importantes ocurridos en Talca y la región del Mahole. A un 5,1% llegó el desempleo en esta región. La cifra corresponde al trimestre móvil abril-junio del año 2016. Un alza de un 2,5% en el desempleo en la ciudad de Curicó fue el punto negro durante el trimestre móvil abril-junio de 2016, periodo que además mostró una desocupación regional de un 5,1% que significó una baja de 0,8% respecto del mismo periodo del 2015. La información fue entregada por Ricardo Baeza, director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, quien destacó que el Mahole es la cuarta región con menos desempleo del país y sigue estando muy por debajo de la media nacional para este trimestre, que llegó a un 6,9%. El personero precisó que el aumento de la desocupación que mostró la ciudad de Curicó obedece sobre todo a un descenso en el número de ocupados en la agricultura, que también ocurre en la construcción. Y precisó que en la provincia de Curicó, en comparación con el 2015, la cantidad de metros cuadrados construidos bajó de 25.000 a 4.973. Sí, esperamos que esta cifra no aumente durante estos meses que son los más complicados del año para la agricultura acá en nuestra región. Más de 300 hombres y mujeres de campo celebraron el Día del Campesino en el Mahole. El ministro de la Cartera destacó la fecha y los desafíos para esta zona. Son productos que nacen gracias al trabajo de los hombres y mujeres de campo. El Mahole se caracteriza por su aporte a la agricultura del país. El vino es el principal emblema de la zona. Nosotros como área queremos darle mucho desarrollo a uno de los cultivos más importantes que tiene el área San Javier, que es la UAPADI, y hay algunos licores, específicamente hay unos vinos envejecidos, hay un Lake Harvest de variedades de país. Nosotros tenemos artesanas de un convenio Prodemuindad, donde se puede observar distintos murales, chalecos, tapiceras, además tenemos todo el tema del queso fresco, arrollado, vino y legumbres y procesados, mermeladas, conservas. Con una feria de productos se celebró el Día de los Campesinos y Campesinas en Talca. El ministro de Agricultura recordó la fecha que fue decretada hace 49 años, en conjunto con la promulgación de la Reforma Agraria. La Reforma Agraria es el hecho más importante para la agricultura campesina del siglo XX y también del siglo XXI, así que es natural que las propias organizaciones campesinas quieran destacar este hecho y reconocer el esfuerzo, el trabajo y la contribución de sus dirigentes. Estos dos campesinos participaron activamente del proceso, fueron reconocidos por su trabajo. Después llegó el año 70 ya, cuando ya empezaron las expropiaciones grandes de los predios, cuando los patrones tenían abandonados los campos aquí en este país. Y nosotros éramos cabros jóvenes en aquellos tiempos, como estos jóvenes que están aquí presentes, éramos cabros jóvenes en ese tiempo, ahora estamos viejitos, ya usted los ve. Pero, ¿qué es lo que pasó? Que le hicimos empeño, le hicimos empeño, y la ley salió en el año 67, 68, y ya empezamos a formar la Reforma Agraria. Yo diría que eso a nosotros nos cambió la vida, significó, ¿no es cierto?, lograr un mejor estándar de vida, educar a nuestros hijos y tomarle un cariño grande a la tierra, porque cuando es propia la tierra es distinta cuando una persona la trabaja para otra persona. Pero para que esta zona siga desarrollándose, los desafíos son ambiciosos. La inversión en recursos hídricos, nosotros estamos multiplicando nuestra inversión en sistemas de acumulación de agua, de tecnificación del riego, ahí hay un campo muy importante, este año 2016 seguramente tendremos la inversión récord a través de los recursos de la Comisión Nacional de Riego, en conjunto con el gobierno regional. Luego, para la pequeña agricultura, creo que también hay un conjunto de desafíos en el ámbito de su vinculación con los mercados, ahí el INDAP está haciendo un enorme esfuerzo por mejorar esa vinculación entre la pequeña producción, pequeños productores y el mercado. Además, las autoridades de agricultura entregaron recursos para mejorar sistemas de riego en la zona. Son 2.000 millones de pesos en inversión público-privada en obras de riego y drenaje. Y vamos ahora al ámbito deportivo, comienza el campeonato de la primera B y los ojos están puestos en Rangers de Talca. El primer desafío es con Curicó unidos de visita este sábado a las 15.30 horas. No hay margen de error, los ojos puestos en Rangers para lograr el ansiado paso a la división de honor. Las expectativas son altas y las ganas de triunfo más. Los partidos de ida y vuelta frente a O'Higgins por Copa Chile fue el mejor de los apretones. Se perdió. Las pelotas paradas fueron claves en ambos partidos. Ya saben el error y que cada uno tendrá que hacerse cargo de su marca. Entonces, esta es la realidad. Y sobre todo, las pelotas paradas son responsabilidades personales. Entonces, yo lo involucro más en lo personal y, bueno, en el arquero en hablar, en estar encima, en dialogar mucho con los jugadores. Y, bueno, hoy hemos trabajado tanto en contra como a favor. Y, bueno, lo hicieron muy bien. Así que, bueno, esperemos que mañana estemos con la misma concentración. Las pelotas paradas, para mí la clave es estar muy atentos y concentrados. El campeonato comienza mañana. El rival, Curicó unido, para muchos un clásico. Los tres puntos es el único objetivo. Sí, importante para tener un buen comienzo de campeonato. Y, como le dije, un rival directo y no tenemos que perder puntos con ellos. Lo más importante es que tenemos que mentalizarnos a saber que arrancamos frente a un rival importante, frente a un rival que para muchos es un clásico, para otros no, pero sí que es un rival importante, un rival que tiene muy buen plantel. Y, bueno, sabemos de eso, pero acá lo importante somos nosotros. El grupo está muy bien, el grupo está entero y el equipo va a ir de menor a mayor, no tengo ninguna duda. Equipo titular frente a Curicó unido. La visita a Rangers. La ilusión por subir a primera intacta. El balón comienza a correr a las 15.30 horas en el Estadio La Granja. Importante partido el de este sábado en Curicó, entre los dos elencos de la región del Maule. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya estamos con todos los panoramas para este fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelven a Chile los más grandes exponentes del bolero. Rafael Basurto, la última voz líder original de Los Panchos, se presenta en el Teatro Regional del Maule con su tour Leyendas del Bolero. La popular agrupación de música estará este sábado a las 19.30 horas. El destacado músico chileno Quique Neira, cultor del Reggae, se presentará este sábado a las 20 horas en el principal escenario de Curicó. Todos los éxitos del cantante y compositor, además de su último disco, estarán presentes en una jornada imperdible. Casquibano se presentará esta noche en el Suricata Pub. El concierto incluirá temas de su álbum debut Volver a Comenzar, donde da cuenta de todas sus influencias musicales como el rock clásico, el punk y el folclore. Este domingo tendrá lugar la primera fecha del motocross en Curepto. La cita es en el circuito Los Olivos. En esta oportunidad, todo lo recaudado irá en beneficio de Jere Aravena, deportista y competidor que sufrió un grave accidente en mayo pasado. La séptima versión de la fiesta del vino navegado se realizará este sábado en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de Linares. Música, comida y artesanía en un evento que tendrá como invitado especial a Daniel Muñoz y los marujos. Las actividades comienzan a las 11 de la mañana. Yo cuido a mi perro. Ella es Cuki y la adopté hace seis años. Las agrupaciones en defensa y protección de los animales realizarán este sábado una pelatón para crear conciencia en la tenencia responsable de las mascotas. La actividad se realizará a las 18 horas en la plaza de armas. Los asistentes deberán contar con una vela, un globo negro y con pancartas. Sin duda una gran cantidad de panoramas para este último fin de semana del mes de julio. Vamos a revisar ahora el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La región estará con cielos nublados y neblina, variando a nubosidad parcial. Curicó, Talca, Linares y Cauquenes, todas tendrán una temperatura mínima de 6 grados y la máxima será de 12 grados. Ahí estaba el tiempo para este fin de semana en nuestra región y de esta manera estamos poniendo fin a esta presente edición de Centro Noticias. Recuerde que también puede vernos siempre a través de TVCentro.cl. Recuerde que este fin de semana a partir de las 21 a 30 horas también tenemos Centro Noticias. En el resumen semanal las principales informaciones ocurridas a partir del día lunes hasta este día viernes. Gracias por acompañarnos y siga en la compañía de TVCentro. Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor, hemos presentado Centro Noticias.